En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje del mensaje del diputado Freddy Mamani quien se recuerda el día de hoy fue al líder indígena Tupacataria que se levantó en contra de los españoles y fue sentenciado y fue víctima de los españoles el 15 de noviembre de 1781. Freddy Mamani ha pedido reflexionar y mencionó que desde aquí tiene que seguir naciendo los grandes líderes. Esto desde el municipio de Ayo Ayo que ahí se encuentran los nietos de Tupacatari ha llamado a los jóvenes a prepararse. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del diputado Freddy Mamani. Entonces autoridades, nuestro Tupac, nuestra hermana Bartolina, nuestros honorables alcaldes municipales, concejales, y camaradas y autoridades de las diferentes organizaciones sociales donde se ayude la intervención del diputado de Tupacatari. Por lo que? ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro hermano. Nuestro hermano. Recientemente elegido. De un congreso. Nuestro. Departamental. Digítomamente. Entonces. Ahí está. Ahí está. Nuestro hermano. Va a ser la entrega. Nuestra hermana diputada nacional. De la C-18. Hermana Basilia. Al. Hermano. Ejecutivo. Departamental. De las 20 provincias. Bien. Estamos haciendo el siguiente reconocimiento. El otro reconocimiento. Se va a hacer. Por nuestro hermano. Diputado nacional. Hermano Freddy Mamani. Hace el reconocimiento. Ahí está. Nuestra hermana. Educativa. Provincial. Hermana Angélica. Hace el reconocimiento. Nuestro. Hermano diputado nacional. Freddy Mamani. Y posteriormente. De igual forma. El reconocimiento. Va a hacer. El reconocimiento. Al ejecutivo. De la provincia. Gilata. Raúl Torres. Córdoba. Quien hermano. Lo está trabajando. En la provincia. Bien. Vamos a convocar. A la central agraria. Tupacatari de Ayugayo. Hermano. Central. Ya. Ahí está. Ahí nomás dice. Los pueden enxergar. Ya. Aquí. Nuestro hermano. Pero está acá. Háganlo más enxergar. Hermano central. Ahí está. Ahí está. Hermano central. Hermano diputado nacional. En la provincia. No. 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 No.